Lo habíamos anticipado y ya estamos en comunicación con Sergio Lunghi, él es director del SUMO. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, informadísima. Cecilia te saluda. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Sergio, el área que te toca, el área del estacionamiento medido y esto que, digamos, está ligado, la suba del estacionamiento medido ligado a lo que es el aumento del boleto. Contanos un poco esta situación, cómo fue tomado, cómo piensan que la gente lo toma. Bueno, como siempre pasa, ningún aumento, lógicamente, es bien tomado y realmente en estos momentos que se está viviendo menos, porque realmente la crisis económica, como todos la estamos viendo y la estamos viviendo, realmente es preocupante. Pero realmente, bueno, el jueves pasado el Consejo Deliberante votó un 25% de incremento en la tarifa de transporte público, que también hay que ser sincero y decirlo, fue uno de los rubros que más afectados estuvo por esto de la pandemia, porque realmente el transporte hoy está en un 15% de los viajes contra lo que realmente era el año anterior. Así que realmente muy en baja y tenían acordado ellos que en marzo, antes de la pandemia, iban a rever el tema del aumento del boleto y bueno, con el tema de la pandemia se frenó y se volvió a tratar ahora en este momento y bueno, fue aprobado por mayoría porque realmente es necesario. Claro, bueno, el tema del boleto es un tema que bueno, se trató, están trabajando a menos cantidad de gente, como la mayoría de los rubros, se sube el aumento. Ahora, ¿por qué se incluye también, digamos, en este contexto, no podía haberse excluido el tema del estacionamiento medido, teniendo en cuenta que quienes lo utilizan son empleados que vienen o a realizar trámites o a trabajar? ¿No se podría haber hecho una especie de excepción en la suba del estacionamiento medido? Te lo pregunto a vos como cara visible, sé que no depende de vos esto de subir o no el estacionamiento medido, pero ¿no te parece que tendría que haber habido como una excepción? Por eso te lo dije al principio y realmente a uno le toca decirlo, pero hoy un aumento totalmente no es oportuno nunca, imaginate en esta situación. Pero no hay que olvidarse que el año pasado, con la ordenancia fiscal impositiva y la del presupuesto, hubo un cambio en el cual el estacionamiento quedaba atado al aumento de colectivo. Y bueno, en la primera y segunda hora es un boleto y medio de colectivo, en la tercera y cuarta es un boleto 75, y a partir de la quinta hora son dos boletos. O sea, hoy en la hora... Realmente, nosotros... La primera hora de estacionamiento, ¿cuánto pasaría a costar? 39 pesos. 39 pesos, hoy está 33 con 48. ¿A partir de cuándo, Sergio? Y te digo, pasa a costar 30... Esto es a partir del día viernes a las 0 horas, viernes 30. Lo que hay que decir es que también en esa ordenanza también hay un... Se prevé que se puede tomar el boleto y medio este que yo te estoy diciendo, se puede tomar del boleto anterior. Nosotros hoy estamos con el boleto de 22 con 29, que era el costo que tenía hasta el 3 de enero, ¿sí? Y ahora el boleto y medio va a salir de los 26 pesos que cuesta el boleto hoy, ¿sí? ¿Qué quiere decir? También podríamos haberlo tomado del precio nuevo, que son 32 con 50. Digo, no hicimos la excepción, pero realmente desde el gobierno se ha hecho un esfuerzo de cumplir la ordenanza, pero tomarlo desde el boleto que tiene el precio hasta el viernes, ¿no? Yo sé que, bueno, te pongo a vos para recibir tipo Puchinbol, pero en realidad no depende de vos. Pero, a ver, yo pienso, bueno, se firmó el año pasado, en enero, en otro contexto, hoy un comerciante te puede decir, bueno, yo el año pasado también facturaba esto, facturaba o ganaba tanto y hoy la verdad en contexto de pandemia los ingresos de un negocio son diferentes y todos tuvimos que reestructurar. ¿Por qué el municipio también no se ajusta a los pantalones como los empleados, los comerciantes, los asalariados? Digo, ¿por qué no nos ajustamos todos? Vos me estás diciendo, se sube poquito, pero a ver, a la resignación de lo que se ha perdido en el salario, pienso en un empleado o el dueño de un comercio que ha perdido mucho más, ¿no se podría haber dejado el mismo costo? Como decir, bueno, estamos apoyando en algo y te reitero, no sos vos el que decide, pero vos no les decís a los concejales esto? Mirá, coincido, Cecilia, porque a todos nos está pasando, tanto en lo personal, nosotros mismos con un negocio, un emprendimiento que tiene mi hija, realmente hay que cerrarlo, nos ha afectado seriamente, a todos nos ha afectado en alguna manera y realmente el día a día, vos lo ves, vos a la verdulería, vas a la carnicería, todos, me toca a veces hacer los mandados y realmente lo que hoy sale un precio, mañana sale otro. Y la verdad que nosotros estamos sosteniendo el sistema también como podemos, porque vos bien sabés que nosotros tenemos un contrato firmado con la empresa proveedora del sistema, en los cuales en algunos meses ellos tuvieron la delicadeza de bajarlo a un 50%, pero hoy tenemos que pagar el canon total y realmente el estacionamiento también, como todos los rubros, ha bajado, nosotros en lo que es el radio, realmente los 6.000 transacciones que se hacían por día, hoy estamos en 2.700, 2.800 promedio. A ver que ese número me interesa, ese número me interesa, de 6.000 estacionamientos que se cobraban por día, cobraban, digo, uno pagaba en las distintas bocas, ¿hoy hay cuántas? La mitad, 50%, estamos entre 2.800 y 2.900 transacciones son, Cecilia. Sí, sí, transacciones. Salida, ¿sí? Transacciones, pero bueno, eso lógicamente pega directo en lo que es la recaudación. Y lógicamente al haber menos movimiento, lógicamente también hay menos infracciones, ¿sí? Así que la infracción estamos entre un 50% y un 60% también de caída. Así que lógicamente hoy todo lo que estamos tratando de llegar a recaudar es para pagar lo que es el costo del mantenimiento del sistema. Así que bueno, lógicamente que coincido y que posiblemente se haya podido evaluar de exceptuar esto, pero bueno, realmente hoy el municipio no está ajeno y vos bien sabés que el intendente estaba peleando constantemente por recibir la coparticipación, los subsidios y todo lo que sea porque convengamos que el transporte, volviendo al transporte, estamos dos meses atrasados con el fondo compensatorio y realmente hacen malabares para poder pagar los sueldos con paritarias en el medio porque la gente realmente necesitamos toda la inflación que se va generando, se necesita más ingresos y bueno. No sé si te he contestado lo que vos me preguntabas, pero yo hoy soy el ejecutivo y nosotros lo que hacemos es ejecutar lo que realmente se vota, ¿no? Exactamente. Vamos a recordar que estamos dialogando con Sergio Lunghi, él es director del Sumo y bueno, en esta charla también como trabajador, como papá de alguien que tiene un comercio, un negocio, entiende, no depende de vos, pero bueno, te preguntamos a vos porque estás al frente de esta cartera y seguramente que recibirás muchos días los requerimientos o por ahí estas consultas, estas dudas y por qué no a veces gente un poco ofuscada. Son momentos difíciles, Cecilia, son momentos difíciles, yo soy portador de apellido encima, pero realmente siempre lo digo, yo mi trabajo lo hago con mucha pasión, como he hecho todos mis trabajos, yo no vengo de la política, sí soy de una familia política y me sumé hace nueve años al proyecto del doctor Lunghi, pero trabajé 25 años en lo que es el comercio, entiendo perfectamente, y ustedes lo saben, entiendo perfectamente la situación. Y hoy nos toca en carne propia y la verdad que no lo digo por nada ni es totalmente entendible que la gente hoy no tenga para comprar un accesorio o para comprar y nos toca de lleno, pero lo estamos sufriendo cada uno en lo suyo, pero lo estamos sufriendo. Y como vos bien decís, nosotros es un área difícil porque cuando vos infraccionás nadie quiere cumplir las normas, nos pasa ahora con los sanitarios, nadie quiere cumplir las normas, vos ves gente caminando sin barbijo, vos ves que hay que caminar con el conviviente. Yo volví a caminar, hice deporte toda mi vida y me gusta salir a caminar con amigos y hoy salgo con mi mujer. Claro. Y vos vas a ir a los lugares y no es así. Exacto. Entonces nos cuesta, Cecilia, nos cuesta todos los días, realmente no es la mejor noticia dar un aumento, la verdad, lo tengo totalmente claro, pero es mi responsabilidad y como tal la asumo y realmente, no disculpas porque en esto no hay que pedir disculpas, pero entiendo a la gente y que posiblemente se vea afectada a partir del viernes, pero bueno, nosotros necesitamos, sobre todo en el transporte público, necesitamos de este incremento porque realmente ha sido un rubro muy golpeado. Muy golpeado. Bueno, recordemos además todo lo que se recauda del sumo, bueno, una parte a la empresa proveedora y la otra parte a donde va a recordarle a la gente. No, eso va a una partida que lógicamente se maneja de la Secretaría de Gobierno y a través de Economía. Hoy por hoy, ya te digo, con lo que nosotros estamos generando, esa partida no está generando lo que realmente tendría que generar y igualmente hasta el año pasado tampoco era que la recaudación era tan abultada como para decir que se pueda volcar a otra cosa que no sea el mismo sistema. Más allá de eso, nosotros en pandemia estamos trabajando y hemos mejorado muchísimas cosas, tanto sea la web que le hemos incorporado alguna cosa que ustedes la pueden chequear. Se colocaron unos códigos QR, unas calco para hoy y para cuando algún día volvamos a la normalidad y haya turistas para que aquel que apoye en el parquímetro abajo en una calcamonía pueda ver cómo funciona el sistema. Y estamos tratando de cerrar con Mercado Pago para que la gente tenga otra opción más también de carga. Así que bueno, nosotros trabajando constantemente, no hemos parado y realmente en una época muy difícil, muy difícil. Muy difícil, sin duda. Hay que estar para saber lo difícil que es. Sergio, con respecto a las infracciones, bueno, si bien no es tu área específica, pero cómo estás viendo, la gente pone de excusa la pandemia realmente, bueno, porque una cosa es poner o no la tarjeta, otra cosa es todas las infracciones que por ahí también cometemos, como bien decís, ¿no?, en esto de no cumplir con las normas. Sí, habría que poner una cámara y filmar o grabar las excusas que ponen para tratar de no pagar las infracciones. Contame alguna, contame alguna. No, bueno, en el radio céntrico y más ahora con la pandemia, tenemos sanatorio, tenemos clínicas, así que, ¿quién no ha tenido una consulta? Pero no, nada, desde que el perro está descompuesto, la verdad que se me vienen muchísimas a la cabeza, pero son tantas las... Que no las podés contar en este horario. Las agresiones y, viste, que la gente, lógicamente que siempre los sueldos nos pagan ellos y es una realidad porque la gente paga sus impuestos, pero la verdad que hemos recibido muchísimas agresiones y nosotros no hacemos más que cumplir con el trabajo, sobre todo los chicos que son los que más atienden, pero yo como estoy ahí y me toca y siempre me gustó... Estás presente permanentemente. No hemos dejado de tratar de solucionar si está dentro de las cosas normales. Lo que pasa es que hay muchas veces que la gente miente tanto que hasta el sistema hemos tenido que corregir cosas para que no seamos, viste, no decir estafados, pero sí realmente ver que no se cumple con lo mínimo que es una norma, simplemente es eso. Cuando no tenés la posibilidad de estacionar o no tenés dinero, podés estacionar fuera del radio de estacionamiento. Y hay que decirlo, nosotros hicimos un sistema para que la gente esté el menor tiempo posible en el radio, para darle lugar al cliente de un comercio, al que va al banco, al que va a hacer un trámite, y por eso el sistema cobra, y también hay que decirlo, no como un estacionamiento privado, cobra fraccionado por minuto. Claro. Ahora esto también va a hacer que los estacionamientos privados también aumenten su tarifa, porque también esto va ligado a los estacionamientos privados. Pero bueno, Sergio, te queremos agradecer, como siempre un placer, porque bueno, sos de los funcionarios que se ponen de un lado, del otro, siempre están peleándola y luchándola para que las cosas se cumplan de la mejor manera. Así que bueno, te agradecemos mucho esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. No, no, yo les agradezco a ustedes, porque siempre nos acompañan, y bueno, muchas veces nos toca dar malas noticias, pero vuelvo a repetir, es nuestra responsabilidad, y para eso la gente también eligió este gobierno, y desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Estuvimos dialogando con Sergio Lunghi, él es director del Sumo, bueno, contándonos esto que, bueno, fue votado por los concejales. Así que, señores, sube el estacionamiento medido a partir del viernes a las 0 horas, 39 con 30 la primera hora, y después va aumentando.